Amigos de El Estado Inconveniente, ¿cómo están? Juan Juan Ranqui, y en esta ocasión vamos a platicar con un diputado local del PRD. ¿Y por qué estamos haciendo estas cosas ahorita? Porque viene año de elecciones, como habíamos platicado durante estas entrevistas, donde se van a dar con un hacha. Todos no sabemos si va a ser jefa de gobierno o va a ser jefe de gobierno. Me gustaría que fuera una mujer. A ver qué pasa, ya platicamos con Alejandra Barrales. Viene Claudia Sheinbaum, vamos a platicar con ella también, la exdelegada de Tlalpan, de Morena, para que nos platique sus puntos de vista también ella, porque hay que ser neutrales en este asunto. Pero sí se están dando con todo, gastándose el dinero del INE, ¿no? En la grande, en los gobiernos de los estados, en los alcaldes, en diputados federales, locales, todo este rollo, en tirarse unos a los otros, en vez de proponer. Aquí hay que proponer, no hay que inventar tontería y media. Pero bueno, en esta ocasión está Mauricio Toledo. ¿Cómo estás, Mauricio? Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto saludarte. Igual, Jorge. ¿Cómo andas? Hace mucho que te veía. ¿Cómo has estado? Bien, pues mucho trabajo en la Asamblea Legislativa. ¿Qué estás haciendo ahora? Eres diputado local. Bueno, como tú sabes, Jorge, claro, fui jefe delegacional, fui diputado federal. Ya van dos ocasiones que soy diputado local. Hoy presido la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Hemos tenido una responsabilidad muy importante, que es proporcionar los recursos necesarios para las jefaturas delegacionales, para las secretarías, para los órganos autónomos. Y bueno, hoy una tarea muy importante es la reconstrucción de la ciudad después del sismo. Y bueno, hemos luchado y estamos luchando durante estos tres años para que la ciudad siga sustentable, viable. Y creo que esa tarea ha sido ardua, compleja, porque la Asamblea Legislativa por primera vez no tiene una mayoría absoluta. Antes el PRD tenía desde 1997 una bancada que no necesitaba de los otros partidos políticos y se hacía lo que vulgarmente se llamaba la plancha. Planchábamos como PRD a cualquier grupo parlamentario. Teníamos una mayoría absoluta. ¿Ya no la tenemos? Ya no la tenemos, ahora tenemos que gobernar la Asamblea con el PAN, con el PRI, con Morena, con el PT, con el Partido Humanista, con el PANAL, con el Verde Ecologista. Y ahora necesitamos más diálogo, más conciliación y tratar de acercar los puntos de vista que son diversos, que son, como tú dices, complejos, complicados, y tratar de unificar y cuestionar opiniones es complicado porque es muy fácil destruir, criticar es muy fácil, pero proponer, sacar soluciones es lo difícil y creo que lo hemos hecho bien el PRD con una alianza con el Partido de Acción Nacional, con el PRI, con el Verde y hemos logrado que el 80% de las leyes que han salido en la ciudad han salido casi de consenso. El único partido político que ha estado en contra ha sido Morena, hasta el PES, hasta el PT vota a favor de las iniciativas y entonces Morena siempre tiene una cultura de la oposición, de decir no a todos y lo que nosotros necesitamos es salidas, propuestas, soluciones y menos conflicto. Ahora dime una cosa Mauricio, ¿a poco tanto se necesita? Te lo tengo que preguntar, para ganarle a Morena. No, la verdad es que Morena ha venido acrecentando sus fuerzas con propuestas mentirosas, falsas, no viables, prometen cosas que, por ejemplo, uno de los ingresos más importantes que tiene el gobierno de la ciudad es el predial, es el agua y los ingresos del metro, por ejemplo, y ahora dicen que van a eliminar el predial y que van a eliminar, por ejemplo, el metro, que va a ser gratuito el metro. ¿Pero cómo pueden hacer eso? Pues no hay viabilidad, no hay ingresos, no hay recursos, ¿cómo vamos a poder repavimentar? ¿Qué lo va a pagar? ¿Qué lo va a mantener? Exactamente. Entonces, y peor aún, Jorge, hay algo más grave aún, que las propuestas de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, aumentó el metro, cuando estuvo Marcelo, también lo aumentó, y ahora Miguel Ángel Manza, es decir, tú no puedes hacer una propuesta populista para ganar elecciones, tú tienes que hacer propuestas con viabilidad para resolver los problemas de la gente, y la gente ya está cansada, lo dijiste muy bien, Jorge, y nos incluimos, hay que ser autocrítico, PRD, Morena, ya la gente está harta de pelea, de conflicto, la gente quiere soluciones, quiere una universidad, quiere servicios de calidad de salud, quieren alumbrado público, quieren que sus escuelas estén de manera digna, entonces, el PRD, y es lo que le estamos apostando, a ser un partido viable, de tal manera que preferimos ser responsables, a ser una fábrica de votos, para que después, cuando ganen, es como los gobiernos de Xochimilco, de Tláhuac, o los gobiernos de Azcapotzalco, no viables, con ingobernabilidad, con basura, con narcotráfico. Un arquía total, ¿no? Total, pues, cada rato les toman la delegación. Oye, a ver, Mauricio, vamos a irnos un poquito más para atrás, a ver, platícanos, por favor, tú fuiste delegado de Coyoacán, pero platícanos, ¿cuál es tu pasión por Coyoacán? ¿Por qué? Tú tienes padres chilenos, ¿tú naciste en México? Sí, yo nací, soy mexicano, y... ¿Viste desde que naciste en Coyoacán? Sí, quiero decirte que, yo digo de broma, crecí nací, y hasta creo que me hicieron en Coyoacán, es decir, mis papás llegaron en 1976, de un golpe de Estado. ¿Te tendraron en Coyoacán? Yo creo que sí, Jorge. En 1977, mi padre, después de tres años de preso político, fue torturado. ¿Era de la gente de Allende? De senador Allende, y en Augusto Pinochet, dictador. Ahí fue donde cayó el gobierno democrático de Allende. Por cierto, muy bien, Jorge, ya conoces la historia de América Latina. 73, ¿no? Sí, sí, 73, exacto. Y después de tres años de preso político, lo arropa el gobierno, lo arropa las Naciones Unidas, sale exiliado, y yo nací en el 19 de junio de 1980, por cierto, en el sanatorio San José, en la avenida Coyoacán, y vivo en Los Olivos, desde que nací. Y he estudiado en las escuelas de Coyoacán, Franco Español, Walden II, estuve casi estudiando... De seis años de primaria estuve en seis escuelas distintas. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 37, Jorge. 37 años, ¿y al final ya empezaste? Empecé a los 14 años, en la campaña de... Hoy, por cierto, delegado de Iztacalco, Carlos Estrada, era candidato a diputado, tenía él 23 años, compitió contra Rosario Guerra, ganó Rosario Guerra en esa época del PRI, cuando el PRI tenía un control en la ciudad, y yo ahora pegaba carteles, andaba a casa por casa, era brigadista, me tocaba la zona de Espartaco, de Los Olivos, donde yo vivía en Coyoacán, y bueno, hoy en día soy diputado local, pasé por distintos cargos, siempre por Coyoacán, dirigente del PRD en Coyoacán, fui dirigente nacional de los jóvenes del PRD, fui diputado local, diputado federal, delegado, y otra vez diputado local, todos los cargos por la vía uninominal, es decir, nunca he sido plurinominal, y siempre me he puesto... Por votación de la gente. De la gente, me he puesto a consideración de la gente, y he refrenado el triunfo con la gente. Oye, a ver, Mauricio, platícame, hay cosas que hay que platicar, a lo mejor un poquito fuertes, pero me gustaría empezar por acá. ¿Qué coincidencias tiene un Chile con, por ejemplo, nuestro país, con México? ¿Qué le ves tú que sabes un poquito de desarrollo por tu padre? Bueno, México es un país solidario, es un país que ha sido solidario con el exilio español, argentino, uruguayo, brasileño, tiene una política exterior, la doctrina estrada, una política exterior ejemplar a nivel mundial. Y Chile tiene una calidad educativa, una calidad de investigación, tú encuentras al obrero, al campesino, leyendo el periódico. ¿Por qué cuento esto? Porque todos los pueblos tienen sus características positivas, pero también negativas. Ejemplo, Chile tiene un grado muy importante en materia de anticorrupción, México es de los países que encabeza la corrupción, Chile es de los países, y Chile es de los países, junto con Suecia, con Finlandia, que puntean la transparencia y la honestidad. Pero también es verdad que en Chile tiene un problema, por ejemplo, de materia educativa. Para poder estudiar en Chile, Jorge, es casi un privilegio. Aquí cuesta 20 centavos, 50 centavos, el semestre en la UNAM. En Chile se endeudan por 15, 20 años para poder estudiar una licenciatura. Es decir, existe una inequidad educativa y una falta de oportunidades para los jóvenes chilenos. Por eso cada rato hay protestas de jóvenes universitarios, porque hay una desigualdad en materia educativa. Son sociedades distintas, con características distintas, pero nos unifica algo, que sufrimos las mismas causas. México y Chile, como Brasil, Argentina, como Centroamérica, todavía existe analfabetismo, existe pobreza, falta de infraestructura, y en pleno siglo XXI todavía existe una alta marginación. De tal manera que eso es lo que nos une, que existe pobreza, marginación, y que existe un monopolio o una concentración de riquezas en pocas manos y existe mucha pobreza. Es decir, unas cuantas familias concentran la riqueza de un país, de una nación, mientras la mayoría del pueblo sigue empobrecida. Sí, bueno, Chile es un gran país. De hecho, por ejemplo, el rey de los bomberos son voluntarios, ¿no? Los bomberos, la policía, los carabineros tienen una capacidad de reacción ante la inseguridad, es incorruptible, es inimaginable que un policía pueda ser... Bueno, es más... Pero lo corrompas, claro. Sí, lo corrompas, pero es más, ni se les ofrece. O sea, es un asunto... Hay un respeto absoluto a la institución policial, pero también hay que decirlo, es la parte mala. Sí hay un respeto, pero también fue un respeto con 300 mil exiliados, con miles de muertos, con cárceles ensangrentadas. ¿Ha sido últimamente Chile o no? Sí, fui hace casi un año. Y bueno, la verdad es que... ¿Cómo está ahora? Está un poco mal, ¿no? Bueno, es una de las principales economías a nivel América Latina, pero quiero decirte que como México no hay dos. La gente de Chile es fría, no es cálida, perdió la solidaridad. Aquí cualquier persona te tiende la mano en un choque, si te caes y tropiezas, es más, en el metro te da el asiento. Chile se convirtió en un país individualista. Entonces, sí lo siento, lo digo con claridad, aunque los paisanos no es como México. México es un país solidario. Los que hemos tenido oportunidad de viajar, de verdad, bueno, Jorge, tú conoces muchas partes del mundo, sabes que México es un país solidario. La sociedad, el pueblo, la gente... Sí, es impresionante. Muy cálida. Oye, Eba, tú eres egresado de la UNAM. Sí, 100% Puma, universitario. Y espero que un día cambies. Oye, dime una cosa. Tú fuiste delegado de Coyoacán, terminaste, creo que fue el 2012, 14. Empezamos, fue 2012, 2015. 2012, 2015. Ahora, te tengo que preguntar. Últimamente, ¿se acuerdan muchos partidos han criticado al PRI de los dedazos famosos? Tú has estado envuelto en escándalos de violencia. Perdóname que te lo diga. Sí, Jorge. De violencia, de dedazos. ¿Tú impones al delegado en turno? Por ejemplo, ahorita el que está este... Valentín Maldonado. ¿Tú lo pusiste? No, bueno, en el PRD existen procesos democráticos, elecciones internas, por supuesto, encuestas, sondeos, que las encuestas, por supuesto, son de casas encuestadoras serias. Para mí lo más importante es un proceso democrático. Yo llegué por un proceso de encuesta. Valentín llegó por un consejo electivo de los dirigentes del PRD y yo rechazo categóricamente el dedazo. Si hubiera un dedazo, no ganaría de manera como ha ganado Valentín, como ha ganado Mauricio. También se me acusó en su momento de ayudar a Raúl Flores, de ayudar a Eberto Castillo. No tengo tanto poder para... Pero, a ver, dime una cosa, de violencia. Se habla de que tú fuiste el que organizó todo ese desmadre contra la gente de Morena. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, primero en lugar que me lo comprueben. Ya hubo una investigación y hay dos personas que ya resolvió el juez de control, la Procuraduría, ya los presentó y están firmando. Y no, violento Martí Batres. Violento cuando tomaba rectoría, cuando pintaba hasta los murales de Siqueiros, cuando rayó la facultad de hecho. ¿Pero tú podrías comprobarle a Martí Batres eso? No tan solo lo pruebo, sino hay fotografías de ese momento. Pero además hablo más de fondo. La leche Betty, esa sí es violencia. Cuando envenenaron a miles de niños en la Ciudad de México, cuando sale, busquen leche Betty, Martí Batres, cómo daban leche y tenían heces fecales. Eso sí es violencia a una sociedad. Violencia es cuando López Obrador tomó los pozos petroleros, salía ensangrentado porque aventaba bombas, molotovs y piedras. No lo digo, está en internet, google en López Obrador toma de pozos petroleros. Eso sí es violencia. Y además, eso sí, llamo al diálogo, también llamo a mis militantes del PRD, a todos los equipos, de que la gente está cansada de violencia. Se me acusó, no se me acreditó. Pero si sabes que, Jorge, no es posible que en el 2006 ganó la diputación local, después la diputación federal, después delegado, cuatro elecciones salí, ningún político de la Ciudad de México ha tenido cuatro elecciones consecutivas y las ha ganado por la vía uninominal. Ni en Azcapotzalco, ni en Gustavo Madero, mi amigo Víctor Hugo luego de mi partido, o Elizabeth Mateos. Gustavo Madero. Gustavo Madero. Gustavo Madero. No, el otro es Víctor Romo, el que nos traicionó, el que era del PRD, ese fue de Morena. En Hidalgo. Miguel Hidalgo, exactamente, y que, por cierto, en la tribuna de la Asamblea, es compañero diputado mío, es mi amigo, mi gran Víctor Romo, pero me acuerdo cuando en la tribuna decía que López Obrador era un violento, un territorio corrupto, y ahí tienen las grabaciones y ahora está con López Obrador. ¿Tú tienes amigos en Morena? Sí, no tan solo amigos, también respeto mucha gente de Morena. ¿Tú crees que, por ejemplo, los gobiernos deberían de tener personalidades de cualquier partido, que no importe la bandera, el color? Bueno, yo creo que ahora... ¿Qué hace falta eso de este país? Sí, sí, Jorge, tienes toda la razón. La gente brillante de cualquier partido debe estar unida. A ver, las sociedades modernas en Europa, en Chile, ya nos llaman a dejar las diferencias ideológicas y hacer una agenda común, gobiernos en común, gobiernos de coalición, que es lo que está planteando el PRD del PAN y el Movimiento Ciudadano, gobiernos que incluyan a la pluralidad de la sociedad. Yo, no tan solo soy amigo de varios militantes de Morena o dirigentes, sino también respeto a muchos militantes, pero también del PRI, también del Verde y de todos los partidos. Hay mucha gente talentosa en todos los partidos. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando no se reconoce, cuando hacen campañas de violencia, cuando difaman, cuando la gente te señala sin acreditar. Oye, ¿cómo dejaste tú en el aspecto de seguridad a la delegación Coyoacán? ¿Cómo está ahora? Con bajos índices de delincuencia. Hoy en el país en general hay una crisis de inseguridad. Vemos Tamaulipas, vemos Sonora, vemos distintos estados de la República donde el índice delictivo va acrecentándose. Afortunadamente, la ciudad no ha llegado en esos momentos, pero sí, por supuesto, hay que aceptar que hay una crisis y que hay que atacarla. Fíjate, hay preguntas que me hace aquí el público que de repente sacamos cuando supimos que te íbamos a entrevistar. Dice, Coyoacán es un destino turístico dentro de la ciudad. ¿Qué acciones crees que deben planearse para fortalecer aún más el aprovechamiento de su riqueza histórica y cultural, por ejemplo? Mira, por ejemplo, hay un debate, Jorge. Por ejemplo, tenemos que desarrollar la infraestructura turística, hotelera. Tenemos que hacer una oferta importante en gastronomía y, por supuesto, en infraestructura cultural. La cultura la tenemos. Tenemos los museos Frida, Diego Rivera, León Trotsky, el Museo de las Intervenciones, el de Artes Populares, hasta el del Ejército está ahí. Tenemos una buena infraestructura de restaurantera, pero debería de acrecentarse. Pero, ¿cómo conjuntamos el esfuerzo de los restauranteros y los empresarios y de los vecinos que no quieren un restaurante? Por ejemplo, o por ejemplo, a ver, tú vas a Quebec, tú vas a París, tú vas a Madrid, vas a Toledo, España, vas a Santiago y en los centros, en las zonas patrimonio hay hoteles, o bueno, también en la Allende, en el centro. Los vecinos han rechazado eso y yo rechacé también eso. Pero, ¿cómo discutes a dar una oferta hotelera, como los pueblos mágicos que se creó en la ciudad y cómo haces que los vecinos dicen, no queremos un hotel? Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Cómo se sienta una negociación? Es que tenemos que buscar que los derechos de los dos, tanto del empresario que quiere invertir como los ciudadanos, puedan cohabitar. Y eso es lo que tiene que hacer un gobernante. A veces uno toma decisiones difíciles, complejas, complicadas y a veces contravertidas, pero tenemos que tomar decisiones. A mí me preocupa el gobernante, Jorge, que no toma decisiones, que es cauto, que es miedoso. Aquí a veces nos eligieron para tomar decisiones, a veces difíciles, complejas. Por eso a veces, y yo defiendo a veces al gobernador de distintos partidos políticos o delegado de distintos partidos políticos o al presidente de la República, porque no es fácil gobernar. Y desearle mal al presidente Enrique Peña Nieto que le vaya mal como un partido político es que le vaya mal a una sociedad. Si le va mal a Valentín, le va mal al pueblo de Coyoacán. Si le va mal a Ricardo Monroya, la cuenta va mal. Si le va mal a Claudia Achemo cuando era delegada de Tlalpan, le va mal al pueblo de Tlalpan. Entonces nosotros no podemos estar deseándole mal a los gobernantes y por eso necesitamos hacer un gran acuerdo por el país donde nos sentemos. Y lo dijiste muy bien, Jorge, y te felicito. Es decir, dejémonos las diferencias y pongámonos a trabajar en minería, en pesca, en minería. Tenemos una infraestructura cultural, turística de las mejores a nivel mundial. Tenemos una calidad de medios de comunicación, talentos culturales. Somos un país exportador de inteligencia. Ok. Ahora dime una cosa. El gobierno, el PRD gobierna la Ciudad de México desde el 97. Fíjate nada más. Así es. ¿Cuál es el balance que hace tu partido de 21 años de gobierno? Es decir, ¿dónde estamos parados? Cada quien te ha ido su acento, Andrés Manuel mismo, el ingeniero Cuauhtémoc Carnas, que fue el que primero ganó. Por supuesto, Rosario Robles, Alejandro Encinas, que fueron jefes de gobierno interino. Por cierto, el doctor Miguel Ángel Mancera. Yo digo que es un balance positivo independiente de la verdad. Hay que reconocerle a Andrés Manuel su política a favor de los adultos mayores y de la gente humilde. Marcelo hizo gran inversión en infraestructura y en servicios y en programa de jóvenes. El doctor Miguel Ángel Mancera ha hecho una política de obra y de servicio impresionante que a veces la gente no valora en materia ambiental. Bueno, ha sido reconocido en política ambiental y entonces, de tal manera que ha habido una política tanto y lo digo que en todas las encuestas, eso sí, la Ciudad de México es progresista y de centro izquierda. O sea, entre el PRD en la geografía de PRD a Morena juntos, tenemos casi el 70-80% de los votantes de esta ciudad. significa que la gente es pro-izquierda o progresista o socialdemócrata. Ahora, ¿cómo ves tú, por ejemplo, qué opinas del, ahorita no me voy a meter el rollo del segundo piso, pero de las fotomultas, de, le decía yo el otro día a Alejandra Barrales, ¿sabes dónde te vas a meter? ¿Quieres ser jefa de gobierno? ¿Sabes las carencias que hay en esta ciudad? Estás hablando de las ciudades más problemáticas a nivel mundial. Es verdad, tienes razón. A nivel mundial, la gente sale de trabajar y es un volado saber si vas a regresar o no. Es águila o sol, cabrón, hay otra opción. O te violaron, o te mataron, matan cuatro mujeres al día, por hora, perdón, en este país. Imagínate nada de lo que está hablando. En México vienen mujeres que viven en los alrededores de esta gran ciudad a trabajar a las zonas del centro de la Ciudad de México y hacen dos, tres horas, el transporte es un desmadre, los asaltos, no sé, muchas cosas que suceden. Y, por ejemplo, aquí dice aquí, la ciudadanía está hasta la madre de los grupos de choque que causan disturbios, obstaculizan vías de comunicación, causan pérdidas económicas a comercios. ¿Quién los mueve? Bueno, pues, a ver, hay un tema muy, por ejemplo, la CENTE, la CUNY, 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 yo no tengo nada con los maestros, los maestros hay que mejorarles los salarios, como la policía, el tema es que tú no puedes provocar violencia y provocar violencia genera más violencia y contestación de más violencia, entonces, si hay grupos de poder, hay poderes fácticos, Jorge, hay que reconocerlo, que están atrás de grupos que quieren inestabilizar, que quieren gobernar, bueno, Jorge, tú lo sabes y la gente que nos ve, en el caso del Zócalo, ¿cuántos días, casi meses, tuvieron los profesores en el Zócalo? O sea, sí hay complicaciones y por eso a veces se toman decisiones complejas, el gobernar no es fácil, Jorge, tiene sus dificultades, tiene sus clauscuros, imagínate, seis meses o días tapando una vía arteria de reforma, por ejemplo, López Obrador dice que quiere la ciudad, tapó reforma, a veces la gente se le olvida, desempleo, marginación, tráfico, en fin, y después preguntamos falta de salarios, se fueron los empleos, pues fue un poder fáctico, en este caso Andrés Manuel, entonces fueron los profesores, pero también dónde está, sin decir que estoy con diferencia con Andrés Manuel, él tenía una lucha que decía que le habían robado la elección, los profesores, pues mejores salarios en contra de la nueva reforma educativa, hay que respetar la opinión de Andrés Manuel, hay que respetarla de los maestros, entonces, ¿cuál es el punto intermedio del gobierno? Por eso creo que hay que dialogar primero, hay que conciliar, pero también tomar decisiones, aunque sean a veces difíciles y complejas. Fíjate, aquí dice, el segundo piso es la obra pública más, digo, de alguna manera cacareada, podemos hablarlo de esa manera, de Andrés Manuel, ¿por qué está reservada la información de esta obra que no debería, de alguna manera, pues, no debería ser información pública, es mi pregunta? Bueno, es una falta de respeto a la población. Está como encajonado, ahí tapado, con sellos, candados. Pues porque López Obrador y Claudia Cheman decidieron, ellos deberían haber publicado, publicitado, ¿por la licitación? ¿Por la licitación? la construcción, la maquinaria, pues la gente tiene derecho de saber dónde está la licitación, cuántos fueron los costos o los sobrecostos. ¿Y no se sabe? No se sabe porque lo encriptaron. Ese es el tema de la doble discurso. ¿Y no se puede saber? Pues esa es la facultad que tuvo el jefe de gobierno. En encargo, en su momento, Y tiene esa facultad, de tal manera que esas son las cosas que uno a veces dice, para que hagas que yo no quiero regresar, dice, ¿por qué hablan de transparencia y de honestidad cuando tuvieron la oportunidad? ¿Por qué la obra más cara, la que llevó más tiempo y por cierto, la que más cacario, la que más publicitó, le esconde la información de la licitación y los contratos? Exactamente, yo de repente, es lo que no entiendo, de repente veo, digo, yo no estoy a favor de ningún partido en este programa, pero de repente veo la obra del mismo segundo piso que va ya a parte del Estado de México cuando de repente sale Aristei cuestionando a las empresas estas que hicieron el segundo piso con la gente de Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, en fin, pero ojalá algún día sepamos. Ese es el tema, ¿por qué le pegan al presidente Enrique Peña? ¿Por qué le pegan al jefe de gobierno? ¿Por qué no hacen una recapitulación también de ellos mismos? O sea, tú no puedes pegar o medir con la misma vara a alguien, tienes que ser un hombre pues con mucho equilibrio y con mucho contrapeso, por eso no es que defienda a Enrique Peña, pero por qué no hacen los mismos escándalos que le hicieron al presidente Peña en el Estado de México con Andrés Manuel López Obrador en el segundo piso. Oye, a ver, Mauricio, dice aquí, platícanos qué decisión tomó la Asamblea para apoyar a los damnificados del sismo para la reconstrucción de la infraestructura perdida. ¿Qué recursos aportará la Ciudad de México? Casi 7 mil millones de pesos, ya está el jefe de gobierno subsidiando vivienda, se tiene ya una proyección de lo que se requiere y se necesita en la ciudad, la reconstrucción es compleja, es lenta. Hay muchos edificios que están abandonados a cuatro, cinco, seis meses ya del temblor, del terremoto y están ahí y no saben qué onda. Pero a tu estilo, Jorge, como tú eres claro y con mucha transparencia, a ver, cuando fue el terremoto de 1985, nada más quiero recordar a la gente que nos ve, ni se presentó el presidente ni el jefe del departamento del Instituto Federal y no hubo ni un centavo en la reconstrucción y peor aún, se escondieron los muertos, se escondieron el cascajo, se escondieron la verdad, no tenemos ni unas cifras más, no sabemos cuánta gente murió de ocho años. Aquí existe... Hablan de que murieron creo que mil quinientos en el ochenta y cinco, sin temor a equivocarme, yo creo que hubo arriba de trescientos mil. Y no se sabe, en cambio aquí hubo transparencia, el jefe de gobierno se presentó, los jefes delegacionales, hay redes sociales, hay medios de comunicación que denuncian, entonces ha venido avanzando y hoy hay una coordinación entre el gobierno y la asamblea legislativa de fiscalización, de coordinación y lo más importante es que exista en términos reales, palpables, una reconstrucción y creo que el jefe de gobierno lo está haciendo bien. Mucha gente pregunta que dónde está el dinero, que muchos países mandaron a México y no sabe dónde está. Hay un fondo que se tiene que transparentar, no es un tema mío, pero quiero decirte algo y con eso concluyo este tema. El doctor Miguel Ángel Mancera hubiera podido renunciar para ser precandidato, no sé si hubiera sido el candidato o no, no renunció. Se quedó. Después podría haber sido o puede tener una responsabilidad en la coalición con Ricardo Anaya para poder ser candidato o puede ser secretario de Estado o fiscal, y sabes qué, está ahorita como jefe de gobierno. No estoy diciendo, él ha sido responsable con la gente y eso hay que reconocerlo, Jorge, porque a veces es muy fácil criticar, pero a ver, con todo respeto, se cayó la escuela Repsamene donde hubo niños muertos y Claudia Chapman renunció. Yo no estoy diciendo que tenga la culpa Claudia, estoy diciendo que su responsabilidad debe estar en Tlalpan. Yo si hubiera sido jefe de delegación me quedo porque hay que tener calidad moral. Yo fui diputado y por eso tengo el derecho a buscar, pero además te quiero decir algo, Jorge, y digo con claridad, si uno busca un cargo público debe ser en su territorio, en su comunidad y de manera unional porque la mejor referéndum no es un medio de comunicación, no eres tú, Jorge, no soy yo, no es la gente que nos está observando, es la gente y si tú vas a una elección y ganas y después vas a ganar y después vas a ganar, ¿por qué? Pues porque la gente tiene un reconocimiento de tu trabajo con diferentes cosas, con errores, porque también en el caso mío he tenido muchos errores, por supuesto que los tengo y equivocaciones porque soy un humano, pero lo que sí he hecho es trabajar por mi delegación. Hemos hecho dos hospitales en seis años, estamos construyendo una universidad, es la única delegación que se le entrega computadoras a todos los niños de primaria, tínder y secundaria, somos los únicos que le vamos a dar computadoras portátiles a todos los jóvenes de 18 años de universidades públicas, es decir, podemos tener muchos errores y equivocaciones pero hay acciones concretas. Sí, pero también le falta mucho todavía porque hay mucha gente marginada, no es nada más en toda la Ciudad de México, ¿vas a ser senador por la Ciudad de México tú? Bueno, Jorge, en varios periódicos de circulación nacional ha aparecido arriba en las encuestas, yo voy a hacer lo que diga mi partido, yo soy un hombre disciplinado con el PRD, yo Jorge, te lo adelanto, nunca me voy a ir del PRD, el PRD ganando o pierde, siempre voy a ser PRDista y eso me da calidad, ganando o perdiendo, pero vamos a ganar y va a ganar Alejandra Barrales y vamos a ganar Coyoacán y si soy senador, bienvenido y si no, también me han ofertado ser diputado federal pero esperaré los tiempos y formas que marca la ley para no hacerle gastos anticipados de campaña pero estoy seguro que va a haber una salida, lo que si te quiero decir Jorge y lo anuncio es el primero de comunicación y me han preguntado voy a, te anuncio Jorge y anuncio que yo no voy a ningún cargo uninominal por Coyoacán, no voy de candidato alcalde como muchos piensan por eso me atacan, tampoco voy a ser candidato a diputado federal por Coyoacán, tampoco voy a ser diputado local, ¿cómo sale un candidato alcalde? porque puede ser un candidato alcalde por encuesta, por el consejo electivo y en ese sentido vamos a buscar el mejor candidato, lo que si también te anuncio Jorge es que también no vamos a buscar tan solo militantes los dirigentes del PRD, vamos a buscar candidatos y candidatos ciudadanos. Bueno, ya para terminar dos cosas, te voy a decir nombres y lo que te venga a la mente rápidamente, ¿ok? Andrés Manuel López Obrador, antidemocrático, Enrique Peña Nieto, le faltó suerte, Anaya, próximo presidente, Mide, talentoso, el doctor Mancera, le reconozco su vocación democrática, Videgray, gran economista, Osorio Chong, gran operador político, Mauricio Toledo, tu amigo, el Burro Van Rangue, un hombre inteligente que lo veo en esta faceta pero también admiro la faceta desde el calabozo, tú ves o más bien dime, ¿vivimos en un estado inconveniente? Sí. ¿En estado inconveniente? Si no, si sigue las cosas en el país con el narcotráfico, con la falta de oportunidades de empleo, de desarrollo, de educación, podemos ir provocando eso en nuestro país, hay que, ese viraje, esa curva peligrosa, hay que darle un golpe de timón y si mandamos a una persona irresponsable, populista, que después existe inflación, que exista crisis, que quiera darle amnistía a los narcotraficantes, pues eso nos va a complicar más, entonces sí puede haber una curva peligrosa, yo creo que la salida a mi gusto debe ser el próximo presidente Ricardo, es un joven talentoso, pero también, ojo, reconozco en Andrés Manuel, su vocación a favor de la gente humilde, también reconozco en Meade, Pepe Meade, un hombre muy talentoso, un hombre brillante, ojalá que todos nos reconociéramos como en esta plática, que hay diferencias, pero que después no existan revanchas en política, no deben existir las revanchas, hay una frase que dicen, los amigos en política son de mentir y los enemigos son de verdad, ojalá un día aspiremos a una vocación republicana y democrática donde hoy tengamos una diferencia y el día de mañana nos estemos dando la mano, no peleándonos y el día de mañana un orden de aprehensión. Mauricio, muchas gracias. Jorge, un gustazo, es un placer. cuando quieras, cuando quieras, pero regálame tu gorra, Jorge. Te le cambio por unos boletos para la consulta. Venga, Jorge, un gustazo. Él es Mauricio Toledo, muchas gracias, eres todo inconveniente.